6 Monstruos de Gimnasio que no creerás que existen Sabemos que a veces cuando hacemos algo que nos gusta mucho, esto se vuelve muy adictivo, siendo básicamente el día a día de nosotros. ¿Te ha pasado? Bueno, precisamente eso es lo que les pasa a aquellos que se ven tres músculos y quieren más. Se les hace tan pero tan adictivo el gimnasio que no lo dejan, y cuando realizan un pestañeo, bueno, ya tienen 100 kilos de puro músculo, pareciéndose al mismísimo Hulk. Sin embargo, es muy bueno que tengas pasión en lo que realmente te gusta, pero no inventes, eso es una exageración. Bueno, en fin, hoy te recopilé una lista en la que te hablaré de los 6 verdaderos monstruos de gimnasio, desde uno que se parece a Hércules, hasta otro que se parece a... ¿Diablos? ¿Alguien más que sea musculoso y no sea Hulk o Hércules? Ah, sí, sí, la roca, la roca, se parece a la roca, sí. ¿Quieres conocerlos a todos? Pues ponte cómodo, porque esto es Dementes, y sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 6. Craig Golias, el goliad de carne y hueso. Craig Golias es un hombre que tiene 32 años de edad y mide casi 2 metros de puro músculo, pues pesa 160 kilos y es verdaderamente un hombre muy musculoso. Este hombre de nacionalidad americana es conocido como uno de los mejores físico-culturistas del mundo, y también se caracteriza por ser uno de los más famosos, y es que bueno, con su increíble, impactante y desarrollado físico, ¿quién no tendría fanáticos? Craig es un hombre muy decidido, que, bueno, trabaja todos los días para seguir teniendo su increíble cuerpo y se ha comprometido a seguir mejorando. Bueno, como diría Germán, ¡tú ya estás hecho! Pero, en fin, este hombre quiere seguir, y bueno, no toda su vida pensó como piensa ahora de tener un gran físico y de ser un increíble y musculoso Hulk, ya que en realidad empezó cuando tenía 20 años de edad, y es que antes sí que era muy delgado y escuálido. ¡Solo mírenlo! Una auténtica locura, ¿cierto? Este sujeto pasó de tener 68 kilos a 160. Ok, ok, creo que yo también puedo. Si empiezo hoy, creo que podría volverme completamente fitness en, a ver, 3 más 2 multiplicado por los días que como hamburguesa. Aunque, creo que ya empezó la semana y mejor empiezo la próxima semana, sí. Número 5. Jay Cutler, el hombre concreto. Jay Cutler es un sujeto que nació en Massachusetts en 1973, y que desde muy joven desarrolló un gran amor por el gimnasio. Comenzó desde que apenas tenía 18 años de edad, y desde entonces no ha dejado este deporte de quién es más grande. Pues, su duro entrenamiento ha hecho que realizara un gran salto a la fama, y es que también ha ganado muchos títulos como físico-culturista profesional. Y aunque su historia registrada comenzó cuando tenía 18 años de edad, en realidad lo hizo mucho antes, cuando tenía apenas 11 años. Sí, una locura auténtica. Pues para ese entonces, Jay comenzó a trabajar durante años moviendo bloques de hormigón, y aunque su trabajo no era para nada divertido de hacer, su pasión por el deporte pudo más que cualquier otra cosa, motivándolo al entrenar con pesas en particular, y haciendo una ardua rutina diaria. Hoy por hoy, finalmente Jay Cutler se ha jubilado, y no participa en ningún tipo de competición desde el año 2013, pero sin duda alguna es un monstruo del gimnasio que merecía ser mencionado en este top, ¿no lo creen? Número 4. Martin Ford. El gigante pesadilla de Hulk. Ok, pasamos a uno de los peso pesados de la lista, y es que lo digo de forma bastante literal. Martin Ford es un actor británico de cine, culturista y luchador de artes marciales mixtas que pertenece también a la MMA. Este gigantesco hombre es realmente un monstruo, y solo basta con verlo una sola vez para tener miedo de querer criticarle cualquier cosa, pues un golpe de este hombre creo que podría desbaratarte en un segundo. Y antes de que pienses que este sujeto ha trabajado toda su vida para tener semejante físico, en realidad, Martin, antes de ser actor y culturista, era un jugador de críquet, que desafortunadamente sufrió una fuerte lesión que lo alejó de su actividad de deporte favorita durante muchos, muchos meses. 12 meses, un año específicamente, dejando el sueño de ser jugador profesional de críquet muy, muy en el pasado. No obstante, Martin no quiso abandonar el deporte, así que tomó su toalla, sus guantes, sus suplementos y su inyectadora de esteroides para adentrarse en el mundo del físico-culturismo. Cuando comenzó en este mundo, lo hizo entrenando en el gimnasio por pequeños ciclos para no desgastar su energía. Al poco tiempo de adaptarse al entrenamiento, decidió empezar su carrera como culturista profesional. Hoy por hoy, es el hombre más fuerte del mundo, y Ford pasó de ser un joven flacucho y larquirucho a convertirse en una montaña de músculos de 2.04 metros de estatura y 150 kilos de peso. Esto sí es de bárbaros, ¿no creen? Número 3. Oliver Richter, el gigante holandés Oliver Richter es un descomunal hombre que solo basta verlo un poco como para entender que este sujeto es de otro planeta. Llamado The Dutch Giant, Oliver a sus 30 años de edad es considerado como uno de los físico-culturistas más destacables de todos, al igual que también es conocido como el bodybuilder más alto del mundo, pues gracias a sus 2 metros 18 centímetros de estatura, que complementa con unos nada despreciables 150 kilos de puro músculo, se ha ganado ese título. Desde todos lo hemos visto, este sujeto es de otro maldito planeta. Y aunque hoy se le puede ver muy cómodo, esto no fue siempre así, ya que su vida es de una constante lucha, pues nació con un problema congénito denominado Pectus Excavatum, lo que es una malformación de la caja toráxica que provoca que el esternón se hunda hacia la columna. La consecuencia no es otra que un desplazamiento del corazón y la estrechez de la caja toráxica que, en muchos casos, impide un bombeo adecuado de la sangre y que los pulmones ventilen de manera correcta. Y aunque muchos puedan pensar que este sujeto lo tuvo fácil por su estatura, pues no hay nada más lejano de la realidad. Hoy por hoy, este sujeto pesa unos 150 kilos de puro músculo y tiene unos abdominales francamente tallados por los mismísimos dioses. Número 2 Ronald Dean Coleman El mejor culturista de la historia Ronald Dean Coleman es un ex físico culturista estadounidense que fue el ganador de 8 títulos del Mr. Olympia. Considerado como uno de los mejores culturistas de la historia de este deporte, no hay dudas de que este sujeto es un verdadero monstruo del gimnasio. Coleman trabajó por muchos años para convertirse en lo que fue y también lo hizo para ser el mejor de los mejores. Y vaya que resultó su arduo trabajo, pues este increíble hombre comenzó su carrera oficialmente como físico culturista en 1998 y desde ese año hasta el año 2005, absolutamente fue el campeón de todas las ediciones del evento Mr. Olympia. Una auténtica barbaridad, ¿no les parece? Este sujeto de la misma forma también pasó por muchas cosas a lo largo de su vida que a pesar de que lo tambalearon en varias ocasiones, eso no lo desmotivó y lo sacó hacia adelante para poder convertirse en el mejor. ¡Rayos! Solo miren el cuerpo de este sujeto. Por si te lo preguntabas, el cuerpo de este dios de ébano está formado por un bíceps de 61 centímetros, músculos de 91.44 centímetros y un pecho de 152.4 centímetros, tan pero tan duro que puede aplastarte con tan solo pensarlo. Sin duda alguna, el verdadero monstruo del gimnasio que apuesto a que ni siquiera imaginabas que existía. Número 1 Arnold Aloy Schwarzenegger El Tony Stark del físico culturismo Muy famoso por esas películas. Sin ellas dime que eres, un político millonario empresario físico culturista. Pues sí, este sujeto ostenta todos esos títulos, tanto como la madre de dragones. Todos conocemos al característico austriaco que posteriormente se nacionalizó estadounidense, conocido como Arnold Schwarzenegger. Este hombre tiene una larga, pero en serio, muy larga historia en el mundo de la actuación y el culturismo. Pero hoy resaltaremos su gigantesco físico. No, no, no este. Me entenderás si alguna vez viste a Schwarzenegger así. Sí, el mismo con unos fizz. Ok, creo que lo que iba a decir se iba a malinterpretar bastante. Así que mejor paso otra cosa. Este hombre comenzó a entrenar con pesas y a adentrarse en el mundo del culturismo cuando apenas tenía 15 años de edad. Y bueno, ganó el título de Mr. Universo con 20 años. ¿Qué te puedo decir? El sujeto es único. Luego de esa victoria encadenó 7 más en la competición de Mr. Olympia entre 1970 y 1980, convirtiéndose en todo un ícono de este deporte. Y aunque logró ese título, el verdadero objetivo de Schwarzenegger era convertirse en el mayor culturista del mundo. Es decir, ganar el Mr. Olympia. Y es que en su primer intento en 1969 perdió contra el tres veces campeón Sergio Olivia. Pero, no obstante, este hombre jamás se rindió. Schwarzenegger volvió en 1970 y ganó la competición, convirtiéndose en el más joven en hacerlo, un récord que aún ostenta. Sin duda alguna, el gigante del culturismo más impresionante que pudo haber existido. ¡Y hasta aquí el video del día de hoy! Espero que la hayas pasado bien y lo hayas disfrutado mucho. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí, sin lugar a duda, Arnor, motherfucking boss, Schwarzenegger. Porque, por favor, ¿quién no adora a este hombre? ¿Quién no se emociona al ver a este sujeto? ¿Quién no produce exceso de adrenalina con una película de este hombre? Pues claro, ¿quién demonios y rayos no se moja? Ok, ya me di cuenta de que el libretista tiene un serio fetiche con Arnor Schwarzenegger. Pero en fin, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Te invito a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todas las semanas. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima! . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.